Para descargar DaVinci en vuestro ordenador tenéis que ir a la página web blackmagicdesign.com Blackmagic es una empresa tecnológica que también fabrica cámaras, mezcladores y todo tipo de dispositivos para la producción de vídeo. En la pestaña Producto podéis ver todo el catálogo que tienen. Este es el enlace al software de edición de vídeo. Nos ofrecen la versión gratuita y la versión de pago. Para hacer este curso yo recomiendo la versión gratuita que es muy completa y perfectamente válida incluso para aplicaciones profesionales. Llegamos a una página dedicada a DaVinci Resolve. Es muy completa, tiene mucha información y una página de formación con guías y tutoriales. Hay vídeos y unos libros de descarga gratuita con ejercicios. Aquí se puede descargar el software. Hay varias opciones. Las que tienen la palabra estudio son las de pago. El indicador beta significa que es la última versión pero que todavía no está completamente estabilizada. Está aún en periodo de pruebas. Lo prudente es elegir la última versión estabilizada. Haciendo clic en el sistema operativo que tengas en tu ordenador te lleva a este pequeño cuestionario que hay que completar y ya se descarga el instalador pulsando en Register and Download. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!